Hola de nuevo. En este video veremos cómo las personas adultas de la comunidad de acogida pueden fortalecer la resiliencia de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Es un proceso. No existen recetas únicas y rígidas para propiciarla. Por ello, se debe revisar cada caso en particular, pues el proceso depende de las circunstancias individuales de cada niña, niño o adolescente en situación de migración. Para que niñas, niños y adolescentes en situación de migración tengan un óptimo proceso de adaptación al nuevo país, se necesita que las personas adultas a su alrededor puedan brindarles apoyo. Estas personas adultas pueden ser personal del albergue, funcionarios de migración, autoridades educativas, directores de escuela, miembros del sistema de protección integral de las niñas, niños y adolescentes, es decir, funcionarios que puedan convertirse en garantes de resiliencia. Pero, ¿qué significa ser garante de resiliencia? Implica ofrecer respeto y reforzando sus capacidades y recursos para iniciar procesos de superación de situaciones traumáticas o dolorosas. Ser un o una garante de resiliencia supone comprender la situación que atraviesan los niños, niñas y adolescentes en situación de migración sin perder de vista los recursos y habilidades con los que cuentan, más allá de sus circunstancias de vida y su trayecto migratorio. Brindar mensajes de rescate o primeros auxilios emocionales. Algunos ejemplos de mensajes de rescate emocional que podemos ofrecer son Mereces respeto, no importa lo que hayas vivido. No eres responsable de nada de lo que ha pasado. No voy a juzgarte ni regañarte. O, si necesitas hablar, sé que todo lo que digas es muy importante. Mostrarse abiertos, ofrecer información clara que les ayude a entender lo que sucede y lo que sigue de manera inmediata. Informarles que pueden preguntar lo que quieran y responder a sus preguntas apegándose a la realidad y la verdad, sin prometerles cosas que no sucederán ni generar falsas expectativas, pero tampoco construir escenarios fatalistas y sin esperanza. Grotberg organiza en tres categorías los factores de resiliencia que se pueden fortalecer con niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad. 1. Yo tengo, refiriéndose al apoyo externo con los que cuenta la persona. 2. Yo soy, refiriéndose a la fortaleza interna. 3. Yo puedo, refiriéndose a la adquisición de habilidades interpersonales y de resolución de conflictos. En función de estas tres categorías, es posible identificar cuáles pueden propiciar que niñas, niños y adolescentes inicien procesos resilientes o ser facilitadores del proceso de resiliencia. Ya sabemos un poco más sobre cómo convertirnos en garantes de resiliencia. Nos vemos en el siguiente video.